Bueno muchachos, después de toda aquella grabación, todo este trabajón que hicieron, ¿cómo se sienten después de no haber sido nominados en FilmOcean? Bueno, primero de todo decir que la no nominación es injusta debido a que el director de FilmOcean tiene predilección por sus alumnos de gráfico. Era obvio que nosotros no estemos en esa disciplina, por lo tanto y por consiguiente, esa valoración no merece mucha atención. Nosotros trabajamos fuertemente en la consecución de este film y que no estemos nominados me parece injusto. Mucho injusto. Demasiado injusto. Bomba de humo. Estoy de acuerdo.